Bueno, primero que todo, buenas noches y muchas gracias por esas felicitaciones. Creo que era un partido muy difícil, son jugadores con mucha experiencia, vemos un jugador muy fuerte en el Tour, Luisa también, están muy bien ranqueados, medallistas en estos certámenes en el pasado, medallistas de dobles y creo que salimos con Yuli a disfrutarlo, a tratar de disfrutarlo desde el principio, a darlo todo y creo que se nos dio el juego totalmente, nos compenetramos muy bien hoy y podemos llevarnos el resultado y nos vamos muy felices. Nos fluyó mucho el tenis, yo venía teniendo incomodidades en el juego, con las condiciones y todo, pero bueno, creo que ya después de la semana y varios partidos me pude adaptar y hoy fluyó todo y las cosas se dieron y sí. Las condiciones son el frío, el viento, la noche, en la noche se pone muy lenta la cancha, muy pesada, las bolas no avanzan mucho y creo que acomodarse a eso es mucha diferencia entre la noche y el día. Creo que fue una pelota muy importante, creo que nos pone el momento a nosotros, nos pone a ellos a pensar un poco y sí fue muy importante, pero creo que todo el partido estuvimos muy consistentes y siempre mantuvimos la presión y ellos la sintieron siempre. Uf, significa muchísimo, mucho trabajo, muchas semanas, muchos años también de dedicación y ver este resultado me da muchísima alegría darle esta medalla a Colombia, la verdad es que es la primera vez que juego con Nico y creo que hicimos una gran semana, hoy creo que tuvimos nuestro mejor partido y bueno, muy feliz. En esta competencia éramos los favoritos, los mejores ranqueados digamos en Colombia, así que se tomó la decisión de probar con el mixto y no con el dobles femenino. Obviamente era un riesgo siempre una pareja nueva, no es lo mismo las costumbres de cada uno, pero creo que conectamos muy bien con algunas diferencias, pero logramos combinarlos muy bien en el partido. ¿Ese sistema de puntuación nuevo me favorecía, es indiferente? Bueno, tuvimos la oportunidad de entrenar contra ellos antes de las competencias, así que ya al menos, digamos por el tema del hombre, ya sabía como la velocidad de juego, ya sabía que me esperaba, también contaba a favor que estaban un poco cansados, o queríamos que estuviéramos cansados, así que creo que aprovechamos eso, entramos con muchísima decisión y sobre todo a buscar el partido. Bueno, este año ha sido muy diferente para mí, he empezado con una modalidad de dobles y bueno, con este triunfo me da muchísima más confianza, lo dejo como uno de los mejores del año, podría decirlo, y con mucha confianza para seguir compitiendo.